Pero luego vino la decadencia de nuestro imperio. ¿Quiénes fueron los culpables? Inglaterra y las logias masónicas. Masónicas. Eso. Mira, vamos a ver todos. ¿Fue España generosa con las naciones que lograron su independencia? Sí, fue generosa. Por eso sus hijos la miran con amor y respeto. Y después de siglos, cuando dirigen sus ojos hacia el océano, allí donde está España, la llaman madre patria, y sus ojos se nublan de lágrimas. Vamos, que echarnos nos echaron, eh. Pero, bestia, mucha pena. Perdimos el imperio porque interrumpimos la defensa del nombre de Dios y nos convertimos en un juguete de los vientos pasionales, los contubernios judeo-masónicos y la pertinaz sequía. Pero hoy renace el imperio de España. Y por eso, puestos en pie, cantamos. Prietan las filas, recias marciales, nuestras escuadras van. Caral mañana que nos promete patria, justicia y pan. Mis camaradas fueron a luchar, el gesto alegre y firme el alemán. En el prietan las filas, el alemán era firme, en el carasol era imposible. No había forma de aclararse. Y nadie nos decía que leches pintaba tanto alemán en nuestras canciones. Busca el imperio que ha de llevarte, por cielo, tierra y mar. Muy bien.